Qué bueno, háblenos un poquito de cómo visualizó hoy este partido frente a Xicaral. Duro, sabemos que aquí es difícil, Xicaral juega bien en su casa. Es un equipo que juega mucho directo, tiene jugadores altos, entonces saben jugar. Nosotros intentamos contrarrestar eso, pero por ahí en la táctica fija que viene el primer gol, ya nos oye porque ya vamos con el marcador abajo. Intentamos, por ahí tuvimos opciones, pero no las concretamos. Pues lastimosamente nos cae el segundo y ya es más difícil para nosotros. Kevin, bueno, tenemos una semana, por llamarlo así, de manera larga. Viene Heredia también, pues ya el equipo a prepararse, lavarse la cara a ese partido. Sí, sí, creo que nos va a ser bueno esta semana larga para trabajar, para corregir, para ver los videos. No solo este, ver los partidos anteriores, qué venimos haciendo bien, qué venimos haciendo mal, corregirlo. Fortalecer lo que vamos haciendo bien y bueno, esperemos a que pase esta semana para el día miércoles, si no me logro equivocar, contra Heredia en casa, sacamos los tres puntos.